Hoy es martes 11 de junio y te traemos las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico. Te invito a suscribirte y darle me gusta si el contenido te resultó informativo. Recientemente se han reportado avistamientos de serpientes reticuladas en Puerto Rico, lo que ha generado preocupación entre los residentes. Estas serpientes conocidas por ser las más largas del mundo pueden llegar a medir hasta 8 metros y pesar 250 kilogramos, que la población tome precauciones al encontrarse con una de estas serpientes ya que pueden ser extremadamente peligrosas. Un trágico ejemplo de lo que una serpiente reticulada puede hacer ocurrió en Indonesia. Los vecinos de una aldea encontraron el cuerpo de una mujer de 45 años dentro de una pitón reticulada de 5 metros. La víctima había desaparecido tras ir al mercado a vender sus productos. Al día siguiente, su esposo y otros aldeanos encontraron sus pertenencias cerca de una plantación y hallaron a la pitón con un gran bulto en su cuerpo. Al abrir la serpiente, descubrieron el cuerpo de la mujer. La pitón reticulada asfixia a sus presas con su cuerpo antes de engullirlas enteras. Aunque su dieta principal incluye roedores, peces y otros reptiles, los ejemplares más grandes pueden cazar monos, ciervos, jabalíes e incluso leopardos. En casos raros han atacado a humanos, como ocurrió en Indonesia. Estos incidentes resaltan la importancia de la precaución al encontrarse con serpientes reticuladas. Si avistas una, mantén la distancia y notifica a las autoridades para manejar la situación de manera segura. La seguridad personal y comunitaria es primordial para prevenir tragedias similares a las ocurridas en otros lugares. Tres vecinos del barrio Vallas Torres fueron arrestados por agentes de la división de drogas de Ponce, quienes les confiscaron tres pistolas. Según confidencias recibidas por la policía, los detenidos se dirigían al barrio Coto Laurel para ultimar a balazos a un individuo. Los arrestados, José Luis Vilariño Castro de 33 años, Herbert Santiago de Jesús de 35 años y Cristóbal Manuel Santiago López de 28 años fueron sumariados en la cárcel Las Cucharas al no poder prestar las fianzas individuales de un millón impuestas por el juez Ángel Candelario. El magistrado determinó causar arresto por infracciones a la ley de armas y la fiscal radicó los cargos. Los individuos fueron detenidos mientras viajaban en un Kia Rio modelo 2019. Los agentes le confiscaron tres pistolas Glock calibre .40 y 66 balas. La policía investiga un trágico accidente ocurrido a las 3 y 15 de la tarde de ayer lunes en la carretera 829 en la entrada del sector Collores del barrio Santa Olalla en Bayamón. El incidente fatal involucró a un motociclista presuntamente de 18 años que impactó a un vehículo de motor cerca de un supermercado. Según los informes preliminares, el conductor de la motora sufrió heridas graves que le provocaron la muerte en el lugar del accidente. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto al fiscal de turno se encuentran investigando las circunstancias del choque. Hasta el momento la identidad del fallecido no ha sido revelada. Este suceso sigue bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente. La fiscalía formuló cargos por violencia doméstica contra José Ortiz Reyes de 38 años y residente de Aibonito. Según la investigación realizada por los agentes, Ortiz Reyes maltrató a su pareja, quien posteriormente presentó una querella en su contra. La jueza Valery Telles del tribunal de Aibonito encontró causa para arresto y fijó una fianza de 10 mil dólares, la cual Ortiz Reyes prestó a través del programa de servicios con antelación a juicio. La vista preliminar se ha programado para el 24 de junio. Además, se emitió una orden de protección a favor de la víctima. La policía informó sobre el hallazgo de una persona muerta en estado de descomposición en el residencial Villa Evangelina en Manatí, alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Agentes adscritos al distrito de Manatí respondieron a una alerta del sistema de emergencias al llegar al edificio A, apartamento 2. Encontraron el cuerpo de un hombre boca abajo en el área de Londres, identificado como Samuel Meléndez Camacho, de 50 años y residente del lugar. El cuerpo no presentaba señales visibles de violencia. Agentes del 6 de Arecibo se hicieron cargo de la investigación junto a la fiscal, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencia Forense para determinar las causas de la muerte. Esta mañana, un cuerpo en estado de descomposición fue localizado en la avenida 2 Atléticos en San Germán. Según informó la oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico, a las 8 y 35 de la mañana, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre una persona muerta. El obseso aún no ha sido identificado. Agentes del 6 de Mayagüez están investigando la escena. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no se ha podido determinar si presenta signos de violencia. La Fiscalía de Bayamón radicó cargos contra Cristian Ortiz Salcedo, un hombre de 31 años, por robar mercancía en una megatienda en el Centro Comercial Plaza del Sol en Bayamón. Ortiz Salcedo, residente del mismo pueblo, llegó al Home Depot y se apropió de varios artículos robados ocultándolos en un cubo que colocó en un carrito de compras. Al intentar salir sin pagar, forcejeó con el personal de seguridad y logró escapar con los artículos robados. La jueza Aida Meléndez del Tribunal de Bayamón encontró causa probable para el delito de robo e impuso una fianza de 10 mil dólares, la cual Ortiz Salcedo pagó quedando libre bajo fianza hasta la vista preliminar. La policía de Puerto Rico informó sobre la investigación en curso tras el hallazgo de una persona sin vida en el restaurante de comida rápida Short Chicken ubicado en la carretera PR2 en Ponce. A las 9.42 de la mañana, agentes adscritos al precinto de Ponce Este respondieron a una alerta y encontraron el cuerpo de un hombre en el suelo del área del baño del restaurante. Hasta el momento, la identidad del hombre y las causas de su muerte son desconocidas. Personal del 6 de Ponce junto con el fiscal de turno están a cargo de la investigación para esclarecer los detalles de este caso. El hallazgo del cuerpo en la tarde de ayer lunes del tatuador y rodulista Luis Álvarez Torres, de 60 años, junto al cuerpo sin vida de su perro, ha generado incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte. Álvarez Torres, quien vivía en el barrio Collores, en Hayuya, fue encontrado sin signos de violencia alrededor de las 3 de la tarde, lo que plantea la duda de si se trató de un suicidio tras la muerte de su mascota o si decidió terminar con su vida para no verla sufrir. El perro, que estaba gravemente enfermo, tampoco presentaba signos de violencia, lo que deja abierta la posibilidad de que ambos murieran de manera simultánea por casualidad. Agentes del 6 se fueron los encargados de investigar la escena en la sala de la vivienda de Álvarez Torres, en la parte alta de la casa. Vive una pareja que fue entrevistada como parte de la investigación. El fiscal ha ordenado el traslado del cuerpo de Álvarez Torres al Instituto de Ciencias Forenses para una autopsia, aunque no se realizará una necropsia al perro. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos que rodean esta trágica y enigmática situación. La Fiscalía de Caguas ha radicado dos cargos por maltrato contra María Nevarez Serrano, de 39 años, quien agredió a su expareja y le arrebató el celular en un incidente reportado en Caguas. El caso fue consultado con el fiscal, quien instruyó la radicación de las denuncias bajo la Ley 54. La evidencia fue presentada ante la jueza Yarista Santiago del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable e impuso una fianza de 1.000 dólares, la cual Nevarez Serrano pudo pagar. Además, se expidió una orden de protección válida por un año. Tras prestar la fianza, Nevarez Serrano fue fichada y quedó en libertad provisional hasta la vista preliminar pautada para el 1 de julio. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adcritos al precinto de Ponce Oeste, investigan el hallazgo de una persona muerta reportado en el puente estrecho de los Metales, ubicado en el barrio Playa, en Ponce. Según la información preliminar, el cuerpo de un hombre fue encontrado en un charco de agua. La identidad del fallecido y las causas de su muerte son desconocidas hasta el momento. Personal del 6 de Ponce, junto con el fiscal de turno, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los detalles de este caso. La policía investiga una agresión grave reportada en la tarde de ayer lunes en el barrio Contorno, sector Cielito, en Toa Alta. El incidente ocurrido alrededor de las 4 y 2 de la tarde fue alertado por personal médico de una institución hospitalaria. Según la información preliminar, un hombre resultó con una herida de bala y actualmente está recibiendo asistencia médica. La identidad del perjudicado no ha sido revelada hasta el momento. Agentes adscritos al distrito de Toa Alta están a cargo de la investigación trabajando para esclarecer los detalles y circunstancias que rodean este violento suceso. La zona de Caguas enfrentó una fuerte congestión de tráfico esta mañana debido a un accidente con un camión volcado en la carretera PR-30. El choque reportado a las 4 y 30 de la mañana ocurrió en la salida número 15 que conecta la autopista PR-52 con la PR-30. La salida permaneció cerrada mientras investigaba el incidente y se removía el camión que transportaba aguas usadas. La valla central que divide los carriles quedó prácticamente destruida por el impacto. Con la salida cerrada, la PR-1 se convirtió en la única vía alterna para llegar a Caguas y utilizar las calles del pueblo para conectarse con la PR-30, una ruta crucial para quienes se dirigen hacia Curabo, Junkos, Las Piedras y otros municipios del este. Las autoridades investigan si el conductor Luis Crespo Hernández, residente en Camuy, se quedó dormido antes de chocar. Se informó que Crespo Hernández iba a exceso de velocidad y perdió el control del camión, impactando la barrera de hormigón y volcando el vehículo en los carriles, obstruyendo el tránsito hacia la autopista Luis Aferré PR-52. El conductor fue trasladado al hospital Menonita de Caguas con lesiones leves y se encuentra en condición estable. Agentes de la División de Patrulla de Carreteras y Autopistas de Caguas estuvieron a cargo de la investigación tras culminar las labores de limpieza de aceite y combustible derramado y enderezar y remover el camión con una grúa. La carretera PR-30 fue reabierta al tráfico. La conductora Gabriela Rivera Toledo, de 23 años y vecina Dutuado, fue declarada muerta a las 8 y 15 de la mañana de hoy en el Centro Médico de Río Piedras, tras un accidente de tránsito múltiple ocurrido en la madrugada del sábado 8 de junio en la autopista José de Diego en Arecibo. El accidente se registró alrededor de la 1 y 45 de la madrugada, en el kilómetro 63.6 de la autopista. Rivera Toledo perdió el control de su Jeep Grand Cherokee, estrellándose contra la valla de seguridad del lado derecho de la carretera. El impacto dejó su vehículo en la vía de rodaje, en dirección contraria al tránsito, donde fue impactado por un Tuyo Dayaris conducido por el agente Jesús Maisonet García. Posteriormente, el vehículo de Maisonet García fue impactado por una Ford Ranger del 2021, conducida por Carlos Feliciano Aponte, de 26 años y vecino de Ponce, quien salió ileso del accidente. El agente Maisonet García permanece hospitalizado en condición grave en el Centro Médico de Río Piedras. La fiscal y agentes adscritos a la División de Autopistas de Arecibo investigaron los hechos, y los tres vehículos involucrados fueron ocupados para análisis periciales. El Departamento de Justicia presentó cargos contra Wilfred Rodríguez González, de 41 años, por alegados actos indebidos y maltrato de menores ocurridos en Aguas Buenas. Según la investigación, Rodríguez cometió los delitos contra una menor de 8 años. La prueba fue presentada ante la jueza María Rojas Delgado del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $50,000, la cual Rodríguez González prestó. El acusado quedó en libertad hasta la vista preliminar programada para el 24 de julio. Las autoridades informaron sobre la investigación en curso de un robo de equipo electrónico de música del interior de un vehículo en los predios de la estación del tren urbano en Río Piedras. El incidente ocurrió alrededor de la 1 y 30 de la madrugada, cuando el querellante de 30 años y vecino de Guaynabo regresó de un concierto y descubrió daños en el cristal de la puerta posterior derecha de su Toyota Tacoma 2022 del interior del vehículo. Los delincuentes sustrajeron un bulto con una computadora Apple Mac 2023, dos bocinas JBL y otro bulto rectangular con un equipo Pioneer, todo valorado en aproximadamente $6,000. Dólares, agentes adscritos al precinto de Río Piedras, investigaron inicialmente y se refirió el caso a los agentes del 6 de San Juan para que continúen con la investigación. En un incidente reportado esta mañana, se descubrió el hurto de propiedad del área de construcción del almacén de Amazon en la carretera PR-659 en Dorado. El querellante informó que causaron daños a las puertas de dos vagones y al cristal de uno de ellos, permitiendo el acceso al interior y resultando en el robo de varios artículos. Entre los objetos sustraídos se encuentran una impresora, dos cajas de papel tamaño carta, una caja de equipos de seguridad, seis mesas plegables y un generador eléctrico con un valor estimado en $3,100. Agentes adscritos al Distrito Policíaco de Dorado han referido a la investigación al 6 de Bayamón para continuar con las pesquisas. Esta mañana, dos delincuentes escalaron la gasolinera Carraízo Gas Station ubicada en la carretera PR-175 del barrio Carraízo en Trujillo Alto. Según el informe preliminar del negociado de la policía, alrededor de las 6 y 35 de la mañana, dos individuos enmascarados forzaron la puerta frontal de metal para acceder al interior del establecimiento. Dentro del local, los delincuentes rompieron los ficheros de las tragamonedas y se llevaron $1,260 en efectivo. Además, sustrajeron $1,000 de la caseta de pago y $500 adicionales destinados a los gastos diarios del garaje. También forzaron la puerta del almacén llevándose mercancía como cigarrillos de varias marcas, vaporizadores y otros productos con un valor total estimado por el perjudicado en $8,500. Agentes adscritos al Distrito de Trujillo Alto investigaron inicialmente el incidente y se refirió el caso al 6 de San Juan para continuar con la investigación. La Fiscalía Federal ha modificado su postura respecto al futuro de Luis Antonio Cadiz Martínez, cómplice de Félix Verdejo Sánchez en el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz, en lugar de cadena perpetua. Ahora se solicita una sentencia de 20 años de prisión y 5 años de probatoria, reconociendo la cooperación significativa de Cadiz Martínez en el esclarecimiento del crimen. El fiscal presentó una moción al juez Pedro Delgado Hernández para modificar el acuerdo de culpabilidad que convirtió a Cadiz Martínez en el testigo clave contra Verdejo Sánchez, quien fue condenado por dos cargos de secuestro resultando en muerte y asesinato de una criatura por nacer. El cambio en la recomendación de la Fiscalía se basa en la cooperación de Cadiz Martínez, que permitió descubrir los detalles del crimen antes de que él estuviera bajo investigación. Además, se pidió al tribunal considerar las difíciles experiencias personales de Cadiz Martínez como el abuso que sufrió a manos de su padrastro y sus problemas de salud mental, incluyendo un diagnóstico reciente de ansiedad y depresión. Aunque el fiscal reconoció la gravedad del crimen y el sufrimiento causado a la familia de Keisla, destacó la menor culpabilidad de Cadiz Martínez en comparación con Verdejo Sánchez, quien planificó y llevó a cabo el asesinato. Además, la fiscal señaló el remordimiento y la aceptación de culpabilidad de Cadiz Martínez, contrastando con la actitud de Verdejo Sánchez. La vista de sentencia para Cadiz Martínez está programada para el 21 de junio a las 2 de la tarde en la sala 3 del tribunal. Enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, carjacking resultando en muerte, asesinato de una criatura por nacer y uso de un arma de fuego en la comisión de un crimen. El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia crucial en la que se impugnaban varias candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana. La decisión permite que Ana Irma, Rivera Lassen, candidata a la comisaría residente, permanezca en la papeleta, mientras que descalifica a los cuatro candidatos a la legislatura por acumulación. Esto significa que Mariana Nogales Molinelli y Gladys Mirna Conti, aspirantes a la Cámara de Representantes, así como Rafael Bernabe y Alejandro Santiago Calderón, aspirantes al Senado, no podrán participar en las elecciones de 2024. La sentencia emitida por el juez Eric Kortov Caravaggio revoca la decisión anterior del Tribunal de Apelaciones y declara alugar los recursos presentados por las partes peticionarias. En cuanto a Rivera Lassen, el tribunal determinó que los demandantes no tienen legitimación activa para impugnar su candidatura, permitiéndole así aparecer en la papeleta. El caso fue iniciado por aspirantes a la legislatura del Partido Popular Democrático, quienes argumentaban que los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana debían presentar endosos para poder aparecer en la papeleta de las elecciones generales. Los demandados del Movimiento Victoria Ciudadana defendieron que no era necesario recoger endosos, ya que se acogieron a los candidatos, al método alterno de la selección de candidaturas proporcionados por la Comisión Estatal de Elecciones. Los pequeños comerciantes y residentes de Coamo están al borde de su paciencia debido a la constante falta de electricidad, lo que ha tenido un impacto devastador tanto en su economía como en su bienestar emocional. Marisol Vega, propietaria de Novedades Plaza, reveló que han sufrido una pérdida de $150,000 en mercancía de nevera debido a los prolongados cortes de luz. Esta situación no solo implica comenzar de cero para muchos, sino también la carga adicional de seguir cumpliendo con los pagos a sus suplidores a pesar de las pérdidas. La comunidad se encuentra en una situación crítica, luchando por mantenerse a flote mientras enfrenta las consecuencias económicas y emocionales de vivir sin un servicio eléctrico confiable. La reciente incongruencia en los resultados transmitidos por las máquinas de escrutinio electrónico ha provocado un aumento en la cantidad de colegios que serán evaluados, resultando en un incremento significativo en las peticiones de recuento presentadas por candidatos derrotados. Estas solicitudes responden al aumento en la cifra de colegios a ser revisados para corroborar disparidades en los resultados, 774 en el Partido No Progresista y 72 en el Partido Popular Democrático. Sin embargo, esto no necesariamente implica que al finalizar el escrutinio habrá cambios en los resultados entre ganadores y perdedores. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, informó que hoy se llevará a cabo una reunión explicativa para aclarar los motivos de las fallas detectadas. La secretaria del Departamento de la Familia y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia anunciaron la activación del Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia para atender las necesidades alimentarias de las familias afectadas por la falta de energía en los municipios de Coamo, Aybonito y Santa Isabel. Hoy comenzó la entrega de alimentos en estas localidades. El programa proporciona alimentos no perecederos a familias que cumplen con los criterios de elegibilidad en comunidades desfavorecidas. El administrador de ACCEP admitió que tras consultar con el gobierno federal la semana pasada, se activaron de inmediato los colaboradores del programa y los empleados de la agencia para realizar las entregas de alimentos no perecederos de manera simultánea en los tres municipios. Se están atendiendo más de 1.800 familias en Coamo, más de 1.900 en Aybonito y más de 1.500 en Santa Isabel, donde también se llevarán alimentos preparados a diversos residenciales y centros coadultos mayores. En noticias fuera de Puerto Rico, el conductor de un camión de carga resultó herido al intentar detener su vehículo que perdió los frenos, según informó el Departamento de Policía de Utah. El incidente ocurrió cuando los equipos del Departamento de Bomberos respondieron a un informe de un automóvil contra un peatón que involucraba a un camión. El camión, mientras estaba estacionado, comenzó a moverse tras perder los frenos. El conductor se lesionó en el intento de recuperar el control del vehículo y fue transportado en ambulancia a un centro de traumatología. No se reportaron víctimas adicionales ni daños a la propiedad privada. Dos hombres quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por las autoridades luego de que se volcara un camión en San Antonio. Según los oficiales, los hombres fueron transportados al hospital en condición estable. La información preliminar sugiere que la velocidad pudo haber sido un factor en este accidente. Un hispano de 54 años murió tras sufrir múltiples heridas de bala en Filadelfia, según informó la policía. La víctima fue transportada por una unidad médica al hospital donde fue declarada muerta. Actualmente la escena del crimen está bajo control, pero no se han recuperado armas ni se han realizado arrestos hasta el momento. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles de este trágico suceso. Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras un apuñalamiento ocurrido en Massachusetts. La policía respondió a un llamado y encontró a dos víctimas con graves heridas de arma blanca. Según la oficina del fiscal de distrito, una de las víctimas fue llevada al hospital donde fue declarada muerta. La otra víctima fue trasladada a otro hospital y se encuentra en estado grave. La policía está buscando al responsable del apuñalamiento y los fiscales indicaron que el incidente no parece ser un acto aleatorio de violencia. No se han proporcionado más información de inmediato. Los bomberos combaten un incendio de gran magnitud en un edificio de apartamentos ubicado en la calle 3 y avenida 4 al noroeste de Miami. El incendio que se inició la mañana de ayer se ha mantenido activo hasta la tarde, afectando gravemente a los residentes y la estructura del edificio. Las autoridades han reportado a varios residentes hospitalizados y evacuados, además de un herido de bala. Según la policía, el hombre baleado era un empleado de mantenimiento del edificio y fue llevado al hospital en condición crítica. Los bomberos de Miami informaron que el fuego comenzó en el tercer piso de la torre oeste alrededor de las 8 y 15 de la mañana. Muchos de los residentes, en su mayoría adultos mayores, tuvieron que ser rescatados desde los balcones. A medida que la situación se desarrollaba, el fuego se extendió a la torre este. El fuego en la torre oeste ha sido controlado, aunque con daños severos en el techo mientras que la torre este seguía ardiendo. También hubo reportes de una pequeña explosión según el departamento de bomberos de Miami. La investigación sobre las causas del incendio y el tiroteo están en curso, con las autoridades trabajando para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los residentes. Un oso fue visto deambulando con la propiedad de una escuela secundaria pública en Connecticut. Un portavoz de la escuela informó que los estudiantes fueron mantenidos dentro hasta que el oso se alejó de la zona, aunque los osos no son comunes en el área. Ocasionalmente se aventuran en la ciudad. Afortunadamente no se reportaron incidentes ni daños y las autoridades monitoreanan la situación para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Un perro ayudó a rescatar a su dueño después de que el vehículo en el que viajaban se precipitara por un empinado barranco en una zona escarpada del noreste de Oregon según informaron las autoridades. El incidente ocurrió cuando un hombre conducía con sus cuatro perros por un camino remoto del Servicio Forestal de Estados Unidos. Tras el accidente, uno de los perros recorrió aproximadamente cuatro millas hasta llegar al campamento donde la familia del hombre se encontraba, alertándolos de que algo andaba mal. La familia localizó el vehículo y llamó al número de emergencias, ya que no podían descender por el empinado terreno. Las autoridades encontraron al hombre a unos 90 metros del vehículo después de escucharlo gritar por ayuda. El hombre había logrado salir a rastras del vehículo tras el accidente. Los trabajadores del Servicio Forestal de Estados Unidos utilizaron motosierras para abrir un sendero entre la vegetación, permitiendo que los equipos de búsqueda y rescate establecieran un complejo sistema de cuerdas de un lado del barranco al otro. Una vez alcanzaron al hombre, lo colocaron en una camilla de rescate y lo engancharon a las cuerdas, utilizándolas como un sistema de poleas para trasladarlo del otro lado del barranco por la cual corría un arroyo. El hombre fue trasladado en helicóptero a un hospital regional. Los otros tres perros fueron encontrados con vida en el lugar del accidente. Un surfista fue rescatado después de quedar varado en una playa en el condado de Santa Cruz, en California. Según informaron los bomberos, el surfista utilizó rocas para deletrear la palabra Herc. Un helicóptero privado avistó la señal y notificó a las autoridades quienes acudieron al lugar y efectuaron el rescate. Afortunadamente, el surfista no resultó herido. Un adolescente de 14 años murió después de que una bala atravesara la ventana de una casa en Maryland días antes de su fallecimiento. La bala atravesó una ventana del segundo piso alcanzando al joven y a una mujer. Un hombre que estaba afuera también resultó herido. Las autoridades respondieron al incidente encontrando al menos 20 casquillos de bala en la calle. Las tres víctimas fueron trasladadas a hospitales. Las heridas del hombre y la mujer no ponen en peligro sus vidas según la policía. Los detectives están investigando para identificar al tirador y determinar el motivo, sospechando que el joven no era el objetivo previsto. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal Noticias Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico.